Buenos días, mi querido Vladimir. Bueno, semana intensa, mañana en teoría comienza el proceso de postulaciones de candidaturas electorales, de las candidaturas en Venezuela. Y bueno, comentaba hace rato que en teoría María Polina se habría reunido con... Yo no puedo celebrarlo, pero confirmarlo, pero es una fuente bien confiable para mí, como es el grupo, el equipo de Monitoreamos, y siento que, bueno, creo que pudo haber sido cierto esta reunión entre María Polina y Rosales, Manuel Rosales. Yo sé, tú lo has dicho desde el principio, desde que comenzamos con este tipo de conversaciones con el tema de María Polina, que tú dices que no la van a dejar, efectivamente no la han dejado, han hecho hasta lo imposible para evitar que María Polina se pueda postular, no solamente el tema de la inhabilitación, sino también la inhabilitación de partidos. Quiero tus comentarios al respecto, Vladimir. Bueno, serio, fíjate que hemos tenido dos semanas sin podernos conectar, y le pido disculpas a nuestra audiencia que la semana pasada no pude estar con ustedes, pero mi lectura en dos semanas va hacia lo siguiente. Definitivamente, si algo se ha demostrado, son dos elementos. El primero es que la inhabilitación no va solo en contra de María Corina Machado o de cualquier candidato opositor que pueda representar una amenaza hacia el régimen, sino la inhabilitación también va en contra de los electores venezolanos dentro y fuera del país, sobre todo aquellos que están fuera del país. Así que estemos claros, los venezolanos en general estamos inhabilitados para poder buscar una salida democrática a un problema que ya tiene un cuarto de siglo en el país. Este es el primer punto. Claro, son definitivamente trabas que está buscando el régimen, trabas legales, digamos, o de alguna manera, porque puede cualquiera decir, bueno, pero es ilegal esto. Sí, claro que es ilegal, pero para ellos es, bueno, mira, sencillamente, no ha llegado la máquina, por un lado, o tienes que tener una determinada situación migratoria en ese país para poder ir registrarte, o sea. Así es, así es, y de acuerdo contigo. Por eso es que digo que definitivamente lo que no nos dimos cuenta es que estábamos nosotros también inhabilitados. Y esto forma parte de un libreto de lo que yo siempre he hablado, que es una novela trágica que nos va tocando y que cada miércoles que nos vemos, hablamos de un nuevo capítulo. Hace apenas dos semanas hablábamos del tema de la imposibilidad de María Corina para ser habilitada, para poder postularse, y estamos a menos de 24 horas, no, a exactamente 24 horas del inicio del proceso de postulación de candidatos a las elecciones de Venezuela, ¿no? Y sabemos, creemos saber qué es lo que va a ocurrir. Pero entonces, digamos, por un primer lugar, entender que tanto María Corina como los venezolanos estamos inhabilitados para ejercer. Pero el segundo punto, y quiero leer un titular de la gente de Infobae, y dice, la ONU concluyó que la dictadura de Maduro volvió a su fase más violenta de represión antes de las elecciones. Y aquí voy a un segundo punto. Siempre he dicho que la estructura, a ver, de control del poder en Venezuela sabe lo que hace, no improvisan. Y tengo rato diciéndolo, a pesar de que se equivocan, no improvisan. Y si algo venía diciendo, fíjate qué interesante cómo nos han tratado de ir vendiendo una especie de gran mentira o de burbuja de tranquilidad en el país, donde por un largo tiempo no hubo protestas, donde no hubo detenciones, donde se sentaban a negociar, donde se permitía que la economía fuera moldeándose a sí misma, hasta el momento en el que ellos necesitaran reactivar sus órganos de represión. Y definitivamente cuando lo necesitaron, arrancaron y prendieron esa sierra eléctrica y comenzaron a cortar cabezas, por supuesto, metafóricamente, comenzaron a detener a aquellos funcionarios cercanos a Mara Corina Machado, líderes opositores de distintas tendencias. Y bueno, al fin y al cabo, ya comenzó la represión de manera formal a solo meses de unas elecciones que ya de por sí no tienen validez. Y en paralelo, Sergio, ahora vemos cómo ni siquiera, ni siquiera hemos llegado al 21 y ya estamos viendo cómo comienzan a salir las fichas de siempre, entre ellas, y perdóname que lo diga con nombre y apellido de Lozenis García, que ha salido como de costumbre, de manera oportunista, y con un respaldo que me ha generado a mí algo de sospecha por parte de figuras que yo he respetado particularmente como Simonovic, como el padre Palmar. No entiendo qué jugada hay detrás de todo este tema, pero que están comenzando a generar un ruido muy importante dentro de una oposición que no solamente está fracturada, sino dentro de una ciudadanía que no sabe qué hacer porque se siente inhabilitada también. Ahora, Vladimir, bueno, la única carta que en todo caso le quedaría a Mare Corina sería, por ejemplo, en el caso de la postulación, es efectivamente levantarle la mano a Manuel Rosales. Creo que sería la última jugada que quizás le tocaría, porque todo parece indicar que el único habilitado, permitido en estos momentos, es Manuel Rosales, porque pudiera lanzar a otra persona a través de la tarjeta de la MUD, pero ya vimos recientemente que está este señor Ratti, que también impugnó la tarjeta de la MUD. Bueno, todo está fríamente calculado, lo sabemos. Todo está fríamente calculado. Pero me pregunto, y te pregunto, ¿crees tú que la oportunidad, o crees tú que pudiera ser la opción de Mara Corina levantarle la mano a Manuel Rosales? ¿A la momia? ¿Que sea él el candidato? Pues definitivamente la respuesta es no. ¿No crees? No. Me parece que sería una medida desesperada, sería una respuesta a un secuestro político en contra de Mara Corina Machado. Creo que si Mara Corina lo llega a ser, lo hace en contra de su voluntad, en contra, totalmente en contra de su voluntad. Manuel Rosales definitivamente no debe ser el candidato. Y aquí varias cosas, Sergio. ¿Y cuál es el peligro en el que estamos nosotros? Y esto se va a saber en menos de cinco días. Es que algunos incluso están diciendo que la jugada va a ser número uno. Obviamente van a inscribir a los alacranes. Ustedes van a tener a Luis Enis García, van a tener una cantidad de elementos allí metidos a partir de mañana, inscribiendo su candidatura. Aparte, hay una opción que se está manejando, que es que Mara Corina se inscriba, que se permita la inscripción, digamos en términos de papel, no de aprobación de la inscripción, y que se espera hasta después del 25 para que los rectores digan que esa inscripción no tiene validez y ya ella no pueda posturar a alguien que la pueda reemplazar y le levante la mano. Así que el problema que se presenta para Mara Corina y para su equipo es inmediato. Por un lado, tienes un régimen que te va a jugar sucio y que ya lo ha venido haciendo. Y por otro lado, una oposición que también te está jugando sucio y que te está metiendo en un embudo obligándote a que a través de un nuevo tiempo tú solamente postules a quien un nuevo tiempo quiera que postule. Y por supuesto, estamos hablando de Manuel Rosales. Y no es lo que hemos querido. Hemos insistido en que lo ideal es que Mara Corina levante la mano de una figura que no sea, ni siquiera represente ninguno de los partidos que tradicionalmente han estado conviviendo con el régimen venezolano. Y qué triste que la política se preste, incluyendo la oposición, se preste para jugar sucio. Porque además, si vamos de manera concreta a pensar en un nuevo tiempo en Manuel Rosales y cualquier otro candidatico que hay por allí, oye, definitivamente ellos saben que ellos tampoco van a ganar. Entonces, si ellos saben que tampoco van a ganar, hay dos opciones. O son unos ilusos y no saben dónde están parados y simplemente quieren intentar mantenerse en una esfera política para no perder algún tipo de beneficio. O dos, tienen un acuerdo implícito con el régimen para mantener el estatus quo y obtener también resultados concretos. Es decir, hay grandes preguntas en torno a este tema. se sabía y por eso es que yo he insistido en que he esperado a que Mara Corina tenga un plan concreto para sacarse esa carta bajo la manga. Lo dije hace dos semanas. Sí, claro. Pero veo que se ha buscado la manera de que esa carta tampoco se pueda sacar porque se obligue a solamente hacerlo a través de un nuevo tiempo y un nuevo tiempo finalmente ponga a su candidato que no sea el candidato Mara Corina Machado. Pero, ¿no tiene más opción? Bueno, la opción tiene que ser calle, que desgraciadamente algo que yo no he querido. Pero esto no va a ocurrir. No sé. Sí, yo te entiendo. Yo sé que es difícil y yo no estoy pretendiendo que se generen las protestas del 2014, 15, etcétera, con tantos muertos. Pero, definitivamente, el que no solamente nos inhabiliten a todos nuestros candidatos, el que no permite, además, inhabiliten a Mara Corina por un crimen que ni siquiera lo han condenado ni penal, ni civilmente, que siempre lo he insistido, el que además no permitan que haya ningún tipo de postulación por parte de los partidos políticos, incluyendo el de ellas, solamente el que le dé la gana al régimen, oye, ya es suficiente como para decir qué vamos a hacer. Algunos insisten, y yo hasta hace dos semanas insistí en el tema de las votaciones, pero resulta que en todo el mundo hay más de 8 millones de venezolanos en el extranjero y solamente hay 100.000 inscritos, de los cuales solamente 60.000 pueden votar. eso no representa absolutamente nada y no van a poderse inscribir en dondequiera que estén porque sencillamente como tú bien lo comentabas, las trabas y la inhabilitación va directamente en contra del electorado también. Así que Sergio, otra vez volvemos al inicio, estamos ante una elección que no tiene ningún tipo de validez y que el régimen como siempre lo he insistido nunca se ha sentido amenazado y que cuando tiene que sacar las garras las saca como lo está haciendo en este momento. Claro, sabe muy bien que no puede hacer digamos ciertas trampas pero hay otras que se hacen que son estas jugadas como tú bien dices o estrategias que en todo caso estaría utilizando en estos momentos. El retraso en el registro, la inhabilitación de partidos, la inhabilitación de candidatos, impugnación de los únicos partidos que pueden estar allí. Claro, no lo hacen directamente ellos pero tienen a sus, tienen en todo caso utilizan sus, utilizan a sus fichas ¿no? de, para poder hacerlo. Y veo aquí una gran preocupación te lo digo porque lo leo aquí en los comentarios que hace la gente. Entonces, ¿qué queda para la oposición en Venezuela? Vladimir, la salida debe ser electoral. Seguimos, seguimos, es que es tan difícil, tan desesparazador porque, qué decir, ¿no? Cuando uno se encuentra y se enfrenta a este tipo de realidades otra vez, uno termina de perder la fuerza, de perder la compostura, de echarse a menos porque la realidad no puede haber otra. Insisto, antes, hace un mes, el problema era que a Maracorina no la querían postular y que, bueno, pues sencillamente no se sabía un proceso de cuándo era el proceso electoral. Ahora resulta que no se trata del proceso electoral. Ahora resulta que no van a poderse postular los partidos políticos. Ahora resulta que nosotros en el extranjero no vamos a poder votar ni ejercer, ni registrarnos en el red. ¿Qué decirte? O sea, ¿qué otra? ¿Qué podemos decir? ¿Nos podemos engañar? Sí, nos podemos engañar aquí, pero el resultado va a ser el mismo. El 28 de julio, si mal no recuerdo, que son las elecciones, supuestas elecciones, van a ser exactamente iguales. No va a haber respuesta. Y no importa si el engaño es claro. Y te le estoy dando el ejemplo del caso de la ONU. La cantidad de personas que están siendo detenidas todos los días, ni siquiera detenidas, desaparecidas, que no se lleva a cabo el debido proceso. Esto es algo que venimos hablando hace 25 años, Sergio. Entonces, ¿qué quieren que les diga? ¿Nos mentimos como los cubanos que están saliendo a protestar ahorita porque no tienen luz, agua, internet, y van a seguir bajo el régimen comunista aunque salgan en las calles de Miami y de Tampa y de Nueva York? ¿O qué hacemos? ¿O entendemos que la realidad es tal cual como es y actuamos en consecuencias como yo lo he venido diciendo a ustedes y aplicamos el principio de Bill Gates que yo les decía no sobreestimemos el poder de un año y no subestimemos el poder de una década. Planifiquémonos, si esto no va a funcionar, planifiquémonos para ver qué podemos lograr en el cabo de una década. Y ustedes me van a decir pero otra década más ya van a ser 35 años. Bueno, de añito en añito ya tenemos 25 en dictadura y ni nos dimos cuenta. Sí, como lo dijiste al principio, tenemos un cuarto de siglo. Listo, listo. Las generaciones que hay hoy en día que están inmigrando, todo el desastre que estamos viendo migratorio acá en los Estados Unidos, en Chile, en todos lados. Que hayan encontrado el hermano del niño guerrero acá en los Estados Unidos, miembro del tren de Aragua, el mejor ejemplo. En España, en España. Perdón, en España, peor todavía, en España. es el mejor ejemplo de que definitivamente ha funcionado el modelo de la dictadura comunista en Venezuela y la exportación de la delincuencia, de la desestabilización dentro de generaciones que se han creado solamente en comunismo y en chavismo en Venezuela, pues es lo que estamos viviendo como resultado. Así que es muy difícil luchar en contra de eso porque incluso aquellos que tienen, que tenemos la oportunidad de cambiar esta realidad, que son los venezolanos que están dentro del país y los que estamos afuera, tampoco tenemos la oportunidad de hacerlo democráticamente porque no se nos permite votar. Hola, Emil, ¿qué ocurriría en el caso ya, digamos, extremo de lo que pudiera pasar? Vamos a irnos a este escenario. Efectivamente, María Corina no va a poder presentarse, no tiene la oportunidad de levantarle la mano a nadie, entonces la gente se pregunta, ¿votamos por quién votamos? O sea, ¿qué hacemos? ¿Votamos? ¿No votamos? ¿Acudimos? ¿No acudimos? La primera pregunta es quiénes votan. Bueno, pero los que al final hay gente, al final hay personas que van a ir a votar, de eso, de los jóvenes para ir a votar, o sea, al final siempre... Ojalá y puedan inscribirse, ojalá y se puedan inscribir. Fíjate que qué casualidad que todavía no hemos tenido la oportunidad me voy a contar aquí con estos consulados que yo les hablaba, venezolanos, que no le interesan para nada mencionar a Maduro porque sabe las implicaciones que habría desde el punto de vista legal, ¿no? ¿Cómo vemos estas trabas que se han puesto? Pero bueno, sí, bueno, ¿por quién votamos? ¿Por quién lo hacemos si no es por María Corina? Bueno, si usted tiene, llega a tener la remota posibilidad de votar, pues tendrá que votar a conciencia por el candidato que usted considere que debe votar. Pero a estas alturas yo ya les puedo cantar el resultado del 28 de julio, ya está cantado el resultado. Es que no hay otra manera de pensar un resultado distinto si todo lo previo ha sido como ha sido. Y yo entiendo que personas como Eugenio Martínez, Puskas, él dice, bueno, es que esto se hace para desmotivar el proceso electoral y la gente se ha grabado. Claro. Pero no solamente desmotivar, es que en términos concretos se está impidiendo que votemos, no es un tema de desmotivación. Si en Colombia, que ya pasan los dos millones de venezolanos en el país, solamente están inscritas tres mil personas, tres mil venezolanos para votar y muy difícilmente el resto se va a poder inscribir. A mí qué me importa que 500 mil personas tengan la oportunidad de votar en el resto del planeta o que dos millones y medio puedan votar en Venezuela. No me importa porque el resultado no va a ser favorable. No hay una elección democrática, desgraciadamente. Y ya no se trata solamente Mara Corina. Ahora, ¿qué quisiera yo? Que de verdad Mara Corina, ojalá. Es que Mara Corina se lanza, ya sabemos cuál es el resultado. Sí, pero otra vez, y que me perdone Mara Corina, que ustedes saben que la respeto muchísimo y he conversado con ella infinidad de veces. Y una de las cosas que he insistido es, ella es la que tiene la batuta. No puede ser bajo un partido político que la aplaste como hicieron con el resto de los candidatos que hubo en Venezuela durante tantas décadas. Si Mara Corina lograra convencer, vamos a asumir que un nuevo tiempo es el partido que puede popular, lograra convencer a un nuevo tiempo y a Manuel Rosales de aceptar al candidato que ella ponga, cosa que tampoco va a ocurrir y aquí le vamos a ver otra vez la costura a Manuel Rosales y a un nuevo tiempo y en un par de semanas lo vamos a ver aquí en Disney Springs paseándose por Orlando porque es lo que hace Rosales cuando sale de los procesos electorales. Bueno, si lograra convencer a este señor y a su partido de poner al candidato o a la candidata que ella diga y que ella se convierta como lo hemos dicho y ya lo es en la gran líder de la oposición independientemente que no sea la candidata, ahí sí tenemos que hacer todo lo posible para salir adelante. El problema es que nos quedan cinco días hábiles. That's it. Más nada. Cinco días desde mañana 21 hasta el 25. Eso es todo lo que nos queda y ya vamos a saber de acá al martes que viene vamos a saber vamos a tener un poco más claro cuál va a ser el escenario que ya más o menos podemos imaginar. Yo me imagino María Corina ha hablado todos los días por cierto, ¿no? Prácticamente bueno, todos los días ha dicho algo y sobre todo llamando a la gente como a estar en calma. Yo me imagino que efectivamente en algún momento ella dirá la decisión que va a tomar porque ya todo parece indicar que definitivamente ella no va a poder no va a poder representarse como tal como candidata eso sí está cantado pero ¿a quién le va a levantar la mano? Porque a alguien tiene que levantarle la mano si es que realmente para que bueno, también darle respuesta a esa gente que la ha seguido que la ha seguido de manera además avasallante por todo el país. Y es que se está repitiendo serio si te das cuenta la historia de Varina, ¿no? Ya no se trata solo de a quién levantó la mano sino de a quién el régimen quiere que postule porque mira ya ella debe tener el plan como ya lo sabíamos pero el régimen previendo que ella tiene su plan ahora se metió con los partidos políticos y dice qué partido es el que puede postular entonces es muy difícil porque nos cierra otra vez cualquier ventana cualquier oportunidad para poder sacar un candidato sustituto incluso el régimen sabe que un candidato que no esté contaminado como todo este grupo político del establishment en Venezuela que sea postulado por Mara Corina el régimen sabe que el candidato ganaría en un proceso de elección limpia y transparente aún sucio pero con la cantidad suficiente de electores habilitados para votar el régimen sabe que perdería pero por eso que está haciendo lo que está haciendo así que ya no se trata solamente de lo que Mara Corina haga vamos a estar muy atentos a ver qué es lo que va a ocurrir en las próximas horas con Mara Corina y ella tiene que saber cómo jugarse la carta insisto otra jugada sucia puede ser y ya la canto adelantada que ella la escriban como candidata el partido de un nuevo tiempo porque para eso puede ser la negociación y que los rectores del Consejo Nacional Electoral esperen a que se termine el proceso de postulación para decir que ella no está habilitada y ahí sí que nos enredaron el yo-yo mucho más no, yo me imagino que ese escenario se lo han ya planteado creo yo entonces entre esa realidad habrá que hacer el intento de postular ver si se rechaza automáticamente por vía digital y si se rechaza automáticamente también nombrar a ese candidato sustituto ahora eso va a pasar no lo sabemos insistimos cómo se está manejando la negociación puertas adentro porque entonces uno no se puede lanzar ni siquiera independientemente necesitas una plataforma a diferencia de otros países donde tú independientemente puedes decidir porque ojalá y pudiéramos hacer como acá que tú tienes un voto en blanco y tú puedes colocar el nombre de quien tú quieras y nos ponemos de acuerdo todos y colocamos Sergio Novelli y todos votamos por Sergio y termina ganando pero eso tampoco existe porque al fin y al cabo otra vez el control del poder por el poder es lo suficientemente fuerte como para evitar buscar cada riesgo que hay y buscar aplacarlo y detenerlo y eso es lo que ha hecho el estado criminal en Venezuela he insistido cada punto que usted quiera pensar sobre el proceso electoral que está pautado para Venezuela en 2024 tiene una respuesta y una estrategia por parte del régimen venezolano hoy hablamos de una inhabilitación que no es ya solamente contra Marcorina sino contra el pueblo venezolano que no se puede inscribir mañana probablemente estaremos hablando de una especie de como lo decía más temprano un cuello de botella que obligue a que otra vez candidatos que han estado desgastados que ya no representan absolutamente a nadie y me perdona Manuel Rosales pero hay que decirlo con nombre y apellido terminen siendo los abanderados de una oposición que ya no tiene valor para la comunidad venezolana ni para los venezolanos en el exilio y que solamente han puesto sus ojos y su esperanza en figuras como Marcorina Machado bueno amanecer ahí veremos como dicen por allí Daemir ¿no? sí es que claro muchas personas incluso afirman que igual van a salir a votar que lo importante es no perder ese derecho de poder votar sí yo creo que hay que votar ahora yo no puedo votar porque vivo ahora vivo en este país y aquí no hay ni siquiera manera de ir a votar bueno y es que si hubiese consulado Sergio acá en Estados Unidos la inmensa mayoría de los venezolanos tampoco podría ni siquiera teniendo un TPS o un Parol porque digamos que no es una residencia permanente porque aquí ya te están pidiendo requisitos de hasta ya tráeme un mechón de pelo de tu carabuela ¿no? claro supuestamente 87% o que Daniel Ortega que se tiró creo que 100% de los votos o de Kim Jong-un que obtuvo 125% de los votos que es decir es una burla total a toda la comunidad internacional y nacional por eso es que cuando yo veo que la ONU aparece hablando de cosas como estas que yo le comentaba hablando de que ellos concluyeron que la dictadura de Maduro volvió a su fase más violenta de represión antes de las elecciones es un saludo a la bandera claro al final ya sabemos cómo se manejan también las instituciones porque hablando de ese tema en particular ayer me llamaba mucho la atención de que decían casi todos los países que participaron en este Consejo de Derechos Humanos hay gran preocupación por lo que pasa en Venezuela estamos preocupados estamos vigilantes estamos viendo ajá pero de qué sirve esa preocupación señores quedate preocupado preocúpate bastante pero ayúdanos a solucionar este tema no hay manera serio no hay manera si ni siquiera se solucionan los grandes temas del Medio Oriente con Corea del Norte con Rusia ¿por qué habrían de solucionarse problemas con Cuba que tiene 65 años de dictadura con Nicaragua que tiene 20 años y que la dictadura nicaragüense ha llegado a niveles mucho peores incluso que la venezolana porque van a salir a resolver un problema en Venezuela cuando además Estados Unidos se está aliando con Guyana para explotar lo único lo poco que le queda a Venezuela que es el petróleo bueno resulta que la zona en reclamación que además Chávez fue el que se encargó de perderla porque no tiene otro nombre ¿quién perdió la zona en reclamación? fue Hugo Chávez la entregó no la perdió la entregó ahí está la zona en reclamación nadando pero full ahogándose en petróleo en diamante en todo lo que ustedes quieran bueno ahí están metiéndose allá ¿ustedes creen que va a haber algún tipo de interés de irse a rescatar el crudo que además es extra pesado en Venezuela teniendo al lado la zona en reclamación y teniendo Guyana teniendo las aguas territoriales guyanesas donde tienes la ExxonMobil olvídese si nos vamos desde el punto de vista económico es mucho más barato apoyar a Guyana para mantener el control del territorio que si quiera pensar en cómo resolver el problema de Venezuela mira Blay mira aquí bueno estoy leyendo varios comentarios a la vez muchas personas comentan varias cosas hablan de Rosales pero por ejemplo aquí leo un comentario que me llama bastante la atención lo voy a leer Roberto dice lo que más me duele de todo es que Mare Corina ha luchado tanto para luego ser repudiada igual que pudo haber sido Leopoldo Capriles Guaidó ¿qué piensas? yo coincido sobre todo con Leopoldo López en la época en la época digamos antes de entrar y durante su tiempo en prisión que fueron 12 años poquito más de 12 años yo la figura que se asemeja más a Mare Corina Machado en términos de liderazgo fue en pasado Leopoldo López Leopoldo López yo fui testigo de excepción tuve oportunidad varias veces de conversar con él de verlo en cada esquina en cada pueblo en cada barrio en Venezuela fuera cual fuera aprendiendo no como candidato ni siquiera él salía por décadas a conocer qué pasaba para entender qué estaba ocurriendo en el país igual lo hizo Mare Corina por décadas desde la época de Súmate cuando ella ni siquiera pretendía formar parte del liderazgo político en Venezuela entonces sí yo coincido en que Mare Corina separó a Guaidó y separó a Capriles que son dos casos distintos en sí mismo pero sí me parece que de algún modo Mare Corina se parece en esa primera etapa de Leopoldo López ya luego se desvirtuó Leopoldo desgraciadamente y bueno hay que entender pasó muchos años en prisión luego viene una cantidad de elementos que tenían que ver con Guaidó y bueno ya la cosa se enredó pero antes el primer proceso de intención de liderazgo de Leopoldo López sin duda alguna fue muy similar al de Mare Corina y bueno ya sabemos cuál es el resultado claro pero lo que hace el amigo que escribí aquí decía que al final fueron vistos digamos como esos líderes y terminaron siendo juzgados como traidores Mare Corina no creo que sea jugada como traidora a diferencia de los tres primeros que mencionó esta persona que además le agradezco el comentario Mare Corina ha sido vertical la única manera que ella sea jugada como traidora es que se tire se pise en sus propios pies y termine postulando al peor postor yo no creo que eso vaya a ocurrir yo estoy seguro Mare Corina hasta ahora ha sido vertical en sus críticas incluso cuando Guaidó era presidente interino Mare Corina era despiadada con Guaidó cuando le tocó serlo así que yo dudo y puedo decirlo dudo muchísimo que ella termine siendo jugada como estos tres primeros personajes a los que se refería esta persona bueno Vladimir gracias como siempre por este análisis de hoy seguimos en contacto veremos que ocurre sobre todo estos próximos días de aquí el próximo miércoles tendremos todavía más comentarios que hacer y más tela que cortar más análisis que hacer mi recomendación antes de irme es todo aquel que tenga la oportunidad de votar que lo haga yo coincido contigo todo aquel que tenga la oportunidad de inscribirse en el extranjero que lo haga coincido contigo también y que vote para darle como dije yo hace dos semanas atrás al menos un dolorcito a cabeza adicional al régimen venezolano yo creo que tampoco hay que ponérsela tan fácil sabemos que las probabilidades de ganar son prácticamente nulas para mí ya llegan a ser imposibles a estas alturas pero yo sí creo que no nos cuesta nada al menos darles un dolorcito de cabeza adicional y seguir demostrando quién es el régimen venezolano y cómo se comporta dentro y fuera del país aunque esto no cambie nada demostremos lo que demostremos no va a ocurrir absolutamente nada pero al menos va a quedar allí registrado para el futuro así es oye me llama mucho la atención muchas personas han nombrado a Irene Sáez yo no sé por qué sale tanto a relucir el nombre Irene Sáez interesante pero Irene Sáez está tan alejada del tema político hace tantos años y está retiradísima pero es que me extraña muchísimo porque lo veo lo he visto reiteradamente cada vez que nos conectamos sobre todo nosotros cuando estoy contigo la gente siempre saca como a relucir el nombre de Irene yo no sé si es que hay algún no sé si es que hay un aire por allí que se respira por el resto de ellos no lo sé yo he insistido yo te lo he dicho a ti tiene que ser una mujer no puede ser un hombre tengo ya contigo casi dos años diciéndolo tiene que ser una mujer sea quien sea obviamente Mara Corina tiene las credenciales Irene Sáez y recuérdame tú Sergio si no me equivoco Irene compitió en el 99 cuando Salas Romer en el 98 con contra Chávez estaba Salas Romer y estaba Irene Irene luego sumó creo que su respaldo a Salas Romer sin mal no recuerdo pero creo que ella fue ella se apoyó en Copay en Copay ella ella estaba lanzándose independiente y luego recibió el apoyo de Copay y eso fue lo que la hizo así es sí y creo que no era Rosales creo que era Alfaro Salas Romer estamos hablando del 98 fue Salas Romer contra Hugo Chávez estaba Irene Sáenz Salas Romer y Hugo Chávez si mal no recuerdan a los tres principales candidatos esa fue la última vez que Irene Sáenz decidió postularse y bueno mira tal vez están mencionando como opción pero no sé por qué surge el nombre de ella no sé si es que hay algo que ha sonado en el ambiente y no no me acuerdo ella está bastante retirada pero otra vez vamos a asumir que hay voluntades y que si no hay una Irene Sáenz hay 10 mujeres más grandes líderes agarramos a bueno Bárbara que me perdone que ella sabe lo que la quiero Bárbara Palacio la agarramos y la montamos ahí como candidato ustedes creen que el único partido habilitado para por el estado criminal venezolano para postular un candidato va a postular un candidato que ni siquiera tiene que ver con su partido esa es la respuesta vamos a hablar que la respuesta fuese sí y nos sorprendieran y se gana te digo un nuevo tiempo decide postular al candidato que ponga Maracorina Machado y un nuevo tiempo se embolsilla el país entero y si un nuevo tiempo lo suficientemente inteligente y estadista desde el punto de vista político puede pensar en una capitalización a futuro increíble lo que pasa es que otra vez nosotros siempre pensamos en función a sobreestimar un añito y subestimar la década que es lo que tanto he venido diciendo acá y vamos a ver qué va a ocurrir muchas gracias la de mil seguimos en contacto un fuerte abrazo y bueno nos vemos esperemos a ver qué pasa a partir de mañana y nos vemos el martes que viene el miércoles que viene ahí sí vamos a ver el análisis completo vale un abrazo feliz día amén